Buenos días, arrancaron ya con la amasada solidaria, con el pan solidario, ¿no? Sí, ya arrancamos hoy. Esto se va a hacer los cuatro meses del invierno. La materia prima la ponemos nosotros, los de la sede. Los vecinos solamente tienen que venir a amasar y llevarse su pan, sus tortas fritas a su casa. ¿Esto va a ser por hoy nada más o va a ser durante...? Se va a hacer los cuatro meses de invierno, junio, julio y agosto y mayo, por supuesto. Se va a hacer siempre los 20 porque en esa fecha hay familias que no tienen como para comprar el pan. Una vez por mes. Una vez por mes. Después se va a incorporar, cuando realmente nos hagan el horno de barro, se irán a incorporar pizzas también. Qué buena idea, ¿no? Sí. ¿Mucha gente asistió o no? Y ahora no ha venido mucha gente en el sentido que por ahí algunos tienen cosas que hacer o llevar a los chicos a la escuela, asistir. Pero arrancamos hoy el primer día a julio. Y como vos te podrás imaginar, no somos muchos ni nada. Como decía recién Anita, esta fue una iniciativa de la comisión, de Anita, de Patuco, yo que soy un colaborador. Y a través de los vecinos y de las donaciones que nos han hecho. Y en un mes más tenemos planificado hacer el horno de barro que nos van a dar las donaciones a través de Martín Pereira. Y bueno, espero hacerlo junto con los otros compañeros y que se puedan cumplir muchos proyectos. Esto es para todos los vecinos y gente que tenemos anotada de otros barrios. No solamente para la gente doble pampa. Mucha gente no se quiere animar a venir a la iniciativa, sino que no tenés que tener vergüenza. Todos necesitamos algún día. Llega un 20 o una fecha y no tenés, bueno, ni aceite de la torta frita, un pan, llévalo. O hay vecinos que vienen, amasan y no quieren llevarlo porque no lo necesitan, pero vienen porque les gusta. Y eso va a ser donación hacia otros vecinos. ¿Me entendés? Lo que la vecina amase, o otro vecino amase, no se lo quiera llevar, se les va a dar por repartir a los otros vecinos. Bueno, muchísimas gracias, suerte. No, gracias.